Y ya estamos de vuelta prácticamente sin descanso, vamos a por la grandísima final del último Grand Major de la temporada Epicenter Major Arena de Moscú como testigo de este enfrentamiento de titanes Entre Occidente y Oriente el equipo europeo de Team Liquid se enfrenta al equipo asiático chino de BG Gaming Por ahora los que han estado parretiendo la panita, de hecho en la final del winner ya le ganaban 2 a 1 a Liquid Y vemos que aparte de grititos, empiezan el draft fuertecito, dejan pasar ese IO Team Liquid se hace con la Templar Assassin Y entiendo que BG Gaming se quedará con el Gyrocopter salvo sorpresa de Liquid Entiendo que aquí podría venir el Grimstrom o algo por el estilo Y bueno, para comentar y acompañarme a los micros en esta última partida del torneo Está la media gafa viciosa, a ver a Tainim La Furia Muy buenas Neca, muy buenas a todos Y con muchas ganas y expectación de ver esta gran final Sobre todo para ver de lo que es capaz BG Gaming Que siempre comentamos el tema de los equipos chinos que mal están y demás Pero la verdad que de últimas este equipazo, porque ese equipazo Pues bueno, ha ganado un mayor y un minor Y a ver si gana ese tercero, porque repasando aquí los resultados un poco Me parecería que sería el primer equipo en ganar Dos Sí, tres, ¿no? O sea, serían dos mayors y un minor tres torneos Cosa que Secret tiene dos mayors por el momento, ¿no? BG hizo la épica BG hizo la épica de ganar un minor y luego ganar el major El major, claro Y Nip tiene dos minors, pero no ha ganado nadie tres torneos en esta temporada Aunque sean mayors o minors, ¿sabes? Pero que sería eso, dos mayors e igualaría con Secret y además tendría un minor Por lo cual, si lo consigue, sería el equipo que más trofeitos tiene, ¿no? En esta temporada Bueno, pues el combo que se veía venir, que tampoco es que nos sorprenda Y o Gyrocopter La Templar Racing es curioso, porque la hemos visto antes en manos de Ouija Que es tremendo, parece que cuando encuentran un buen pick para Ouija Deciden dárselo ya y asegurarlo Es un poco lo que le ha pasado con la Windranger, pues ahora con la TEA Pero hay que decir una cosa, que he estado mirando Vichy Gaming, con la Templar Racing del señor Ori Dos partidas 100% de win ratio 39 de KDA ¡Lol! O sea que menos mal que la coges tú y no se la das a él Porque, que sobrada, que sobrada Hay que tener cuidado Bueno, el duelo también en este enfrentamiento Yo creo que los ojos van a estar en los dos carries, ¿no? El muñeco de porcelana china paparazzi El imperturbable Y luego el Jordano milagroso Miracle Van a tener una presión extra Porque los dos creo que son las máximas estrellas Luego hay grandes jugadores, ¿no? En los dos equipos Si no la dura, las parejas de support en los dos son una auténtica maravilla Pero claro, está ese puntito, ¿no? De extra del Messi y el Ronaldo Del Oliver y McLenders ¿No? Un poquito Esto es lo que está aquí en juego, ¿no? Y además cada uno por su lado de carries A ver quién farmea Los dos farmean brutalmente Además tienen ese puntito Ese puntito extra de no son solo carries Sino que son también playmakers, ¿eh? Porque Paparazzi también es una maravilla En uno para uno Ganó el torneo en aquella edad y demás Con lo cual... Me parece que ha ganado dos, ¿no? Dos veces Ha ganado dos torneos en uno para uno Creo, creo que sí Puede ser, sí Es muy bueno mecánicamente Paparazzi, la verdad Bueno Entonces, hombre También hay que decir que a mí Young me encanta, ¿eh? El offlaner de Vichy Gaming Lo descubrimos hace ya un tiempecillo Y a mí me maravilla Y ojito también con Mind Control, ¿eh? Que ya hemos visto que en la anterior serie La primera partida sobre todo A mamá una de rabo con el Sankin Pero luego ha tirado unos epicentros y unos borrows Combinado con el Grimstroke, tremendo Se ha recuperado, sí Se ha recuperado muy bien, sí, sí Me gustan los bans de Liquid Porque banean Mars Que ha tenido cierta presencia en este torneo Es que a Young se le da muy bien, muy bien Claro Y aparte que combinaría muy bien, ¿no? Con la ulti de Gyrocopter Muchísimo daño zonal Y un auténtico destrozo Y también lo mismo con Tidehunter Que te aporta también ese iniciador Que se mete por el medio Que acaba siendo super tangy Que tiene una ulti poderosa Entonces, esos dos bans me gustan Y con el Omni son tres prácticamente Offlaners Porque en la partida de Beachy Gaming Contra Liquid Las tres Young jugó Omni Night Entonces está bien manearse Por eso tú lo decías, ¿no? Que habías visto más el Omni De core de tres Yo te digo que el Omni El Omni de support No es tan bueno Solo things No, está bien Y seguramente en otras partidas Habrá ganado y todo lo que tú quieras Pero necesita ese puntito extra de farmeo Y ese puntito extra de niveles Si no lo tiene Se queda bastante Por detrás El Sven está baneado Con lo cual no está el counter natural Tampoco van a poder coger el Doom Y luego lo de los baneos al offlaners Que como ya tienes el Centauro Es mejor quitar el resto de offlaners buenos Pero al final ha pasado el Darsier Que esto hace ¿Cómo varían los metas de un torneo a otro? Esto hace Incluso en el principio de la fase de grupos Estoy seguro que el Darsier Era first pick o ban En todas las partidas Y ahora se ha pasado A olvidar un poquito de él El Centauro te diré Es el más piqueado en el torneo Sí, lo he visto Maldita sea Como han jugado Greenstruck Le ha pasado Sí, 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 es verdad Pero estaba primero Antes de la serie anterior Lo he visto también Y he dicho What the fuck Centauro Pero sí, sí Bueno, qué buena respuesta Con el Ancina Parision Me encanta Para contrarrestar la curación de ese IO Para tener un buen Wombo Combo Porque los stuns De Centauro Barrunner Spirit Con los pies fríos en línea Puede ser brutal O sea, podrían intentar plantear Incluso una Trilane Si cogen algún carry Que pueda estar delante de Darsier No me estallaría nada Algo de rango, ¿no? Y luego por parte de Beach Gaming Qué bien también El tener un Spirit Breaker Que es perfecto Para acompañar un IO Gyrocopter, ¿no, Deni? Sí De hecho es el combete, ¿no? Que se hace Se le mete el subidón Al Spirit Breaker Y va Como una bala, ¿no? Y luego Y llega donde esté el relocate Me refiero, ¿sabes? Claro, combinar eso Vale, sí, sí, sí Pero lo que te iba a decir yo Es que cómo Han dejado pasar al IO No, porque han querido O sea, esto es Algo Sí, sí, sí El Omni Knight Hay que quitarlo Prefiero enfrentarme O sea Hay, de hecho, la partida A ver, el IO ya no está tan fuerte Como antaño No, no, no Escúchame, escúchame La partida que ganó Liquid a Beach Gaming En la final de Winner Bracket Era justamente Un Jairo IO Es verdad que hicieron O sea, aquí vino Un pick de push Que fue el último Que fue el Visage Pero en este caso Hay una Temprancing Pero ya hemos visto Que puede Que la Temprancing Ayuda a pushear Con lo cual El carry tiene que ser alguien Que tire rápido Que tire Que tire Igual repiten Con un Art Warden, ¿no? O un Terror Pero sí Un Art Warden Podría estar guay O un Terror Blade Sí Lo que pasa es que Bueno, sí Algo que tire rápido Es que a veces Es lo que comentan Comentan los pros Y demás, ¿no? Y Rod y demás Que dos héroes Que se hagan jungla, ¿no? Porque la Tempran Se hace jungla Y el Terror también Entonces No, pero la Tempran Se hace más los ancestros Porque se hace muy rápido Aquí A ver, opciones Que han estado jugando Por ahora Los chicos de Liquid Jaggernaut Tampoco estaría mal El Art Warden Que hemos visto antes La Weaver Tampoco A ver Contra Speed Break Y demás Para salir por patas Pero tampoco Tienen mucho control En Vichy Gaming O sea Si fuera otro equipo Tío, diría Un Lycan Ah, por Sí Lo juega Masege, ¿no? El tema del Lycan Y lo juega Matumba También, creo Pero Y un Lifestealer O algo así A ver Contra Jairocopter También puede hacer bomba Con Earth Con Centauro Con la Tempran Contra Jairocopter Lifestealer Y Jaggernaut Son los típicos pigs Porque tienen mucho daño mágico Al inicio Y ellos llevan Inmunidad magia Con lo cual Ya te he dicho el Jairo O sea, te he dicho el Jager Tú pones el Lifestealer Me parecerían muy buenos también Los dos Contra el Darcy Tanto Jairo O sea, contra Jairo Como Lifestealer Tienen la Digamos Uno la curación Del Del Totem Sanador Y el otro Tiene el Festín Pues Podrían ser opciones Podrían ser opciones Sí Mira Han quitado Jager Pues igual viene Igual viene Lifestealer ¿No? Puede ser Podría ser Lo que está claro Es que falta el carry De Miracle Y luego faltaría el medio ¿No? El medio de Ori Le han quitado el Ember Que está muy guay Un monkey ya Pensando quizás En ese Lifestealer Sí Y aparte Que tienes un vacuum Muro Con Wukong's Command Que nos va a derretir el ordenador Buah Pero que tiene El lag Sí Tiene muy buena pinta Pues a ver ¿Qué opciones les quedarían realmente? Por algo que lleve Claro Escúchame No me he liado Abi He dicho que con Matumba Man Sería más normal el Lycan Pero como ya no está Pues claro El Lycan ya no lo O sea Mi argumento ha sido Otros equipos Y una medusa Lo juegan O Matumba ¡Oh! Un anti-vago Claro Nos hemos caído El anti-mage Pues bueno Bueno No está mal Va bastante bien Va bastante bien Es generarle el espacio Generarle el espacio A este hombre Para que se haga la La partida Y no tienen muchos CCs Que eso es una cosa que les pasó En la partida que perdió Vichy Gaming contra el Liquid En el Winner El problema que tuvo es justo ese No tenían CCs Es verdad que aquí tenemos el El misil El bastonazo Y los stuffs de Spirit Breaker Que ya añade un poquito más Al vacuum Al vacuum Sí Pero ostras Hacerlo todo Contra un anti-mage Que se pone el escudo Y te devuelve Por ejemplo La carga En un momento dado O te devuelve El misil Que va Que va No lo matas Cuando ya tiene farm Y demás Que te puede aguantar El tema es que Le pueden hacer El stun lock Que se llama Sí El seguimiento Encadenar stuns El tema es que El vara va bien Contra anti-mage Eso hay que reconocerlo Porque le puede Sí Pero también depende Un poco del 17% De probabilidad Pero bueno Sí Lo puede estar ahí Si se ando Buscando por el mapa Sí Pero bueno El Spirit Breaker Es la diferencia De aquel draft Sin CCs A esta Sinceramente Entonces Uf Yo no sé Creo Que Vichy Gaming Tiene un plus Pero La posible A ver Tiene un combo Tiene un combo Tiene un combo Tiene un combo Porque anti-mage No lo puede dejar solo Aunque contra Darcy Va muy bien Por la resencia mágica Pero claro Uf Es que realmente Fíjate Son tres melees También Uf O sea Vale que el monkey Se va al mid Pero luego tienes Un Spirit Breaker Y un Darcy Que imagino Que van a ir juntos ¿No? Porque el Jairo O sea Te interesa hacer Esa dual ¿No? Sí Yo creo que va a ser Dual Jairo Io Abajo En safe Y luego irán A top Darcy El Spirit Breaker Que es una Parejita Que bueno Sí Son duros Son tankies Sí 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 Para molestar Al Al anti-mage De primeras Sí Uf Queridísimo Señor Kaizo Kwoni Actualice Su navegador Por favor ¿Por? ¿Qué pasa? Ah Porque no cambies El título Igual Hay alguien Que no lo ha Actualizado Su navegador F5 F5 Y apuestas Neka Yo lo que quiero ver Es un poco El matchup Del medio ¿No? A ver ¿Qué tal? Sobre todo También ocurre Una cosa Como Los jugadores Chinos Y europeos Y demás No suelen hacer Scrims Porque cada uno Hace sus Scrims En su Región Es algo Que no tienen Mucha costumbre De jugar ¿No? Los mid laners Entonces hay veces Que no se tienen El punto pillado De cómo se mueven Que luego Me imagino Que analizarán Partidas Y verán mil cosas Bueno No sé yo Porque también De cómo están Los chinos Últimamente Con lo de El tema De PSG Contra Uji Que aquel Se sorprendía Porque sacaba Los papeles A mí es que Aquello me hizo Mucha gracia En serio Estaban paniqueando Los chinos Cuidado abajo Pues Kuroki Recibe La embestida De D.Y. Yo creo que Fade va a ser La primera sangre Ojo La poti ¡No! Pues es Yanga Que se lleva Terce Spirit Y D.Y. Cargando ahora Sobre el Anti-Mage El golpe Sobre Fade El Baidado Estuvo bien Pero ahora no tiene Va a morir Miracle 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 Dios No Y Kuroki De niega De niega La runa Menudo inicio De la gran final Del último Gran torneo De la temporada De este Mayor Ruso De Epicenter Y bueno Se han tocado La carita Al final Trilene contra Trilene Sí Pero bueno El lío era solo al inicio Ahora lo tenemos arriba Sí El lío se ha ido Con Jairo Pero Tremendo Al final El que moría primero Era GH ¿No? Con el Earth Cuidado ahí A ver D-Y D-Y muere D-Y muere Sí 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 Cómo pega el nuevo Child in Touch Puf Sí Uy que bien la ha hecho aquí Kuroki Llamando a los Crips Otra vez Igual que antes Pero esa fue La anterior fue Roger Sí Sí, sí Bueno cargando D-Y A Kuroki No sé si le estaba Aiteando ahí Un poquito Ya Pues sí Porque sabe que viene Con la carguita Vaya Combate a muerte Entre Los dos Supos Y Offlaner Y Supos Se ha tirado la poti Porque no tenía mana Para otro Caparazón iónico Y Madre mía Cómo estar en esta lane ¿Eh? Uy Kuroki Uy se ha quedado nada ¿Eh? En dos segundos le carga ¿Eh? En dos segundos le carga Tú puedes ser un maiteo Esto es un maiteo Se marcha de igual Se va Se marcha Se va a carregar a GH Sí, sí, sí Se está llevando la línea Ya Mamma mía Pero qué inicio Por favor Se va a juntar Con dos lanes Aquí Sí, esto es lo típico Cuidado con los patadones No, intenta No te meta dentro de base Es que Es que No es por nada Pero El caparazón iónico En los primeros niveles Hace pupita ¿Eh? Con la poca vida Y demás Que se suele tener Al principio Cargando a GH Cuidado Ellos sí que están farmeando Ellos sí que están farmeando Y GH No tiene casi farmeo Que bien se lo quitó de encima Ahí GH Muy bien, muy bien Pero bueno Ahí están dejando solo al anti-mage También espacio creado Ya ves Farmeando tan tranquilo Sí Debajo de torre Zona safe Igual un poco complicado También Debajo de torre Pero bueno Los pros Ningún problema Bueno, bueno Contra también llevándose la línea Ojo Bajo torre Se va a morir Pues nada Menudo combate A muerte No tiene Oh Qué buena realización Qué buena realización De GH No tiene la roca robante aún Es que es level 1 Pero Uff La velocidad de cada uno A ver Tiene una poción Tiene una poción Sí No se la puede cancelar Hasta 8 segundos Oh Pero llega Kuroki Por el lateral Los pies fríos No entraron Y está Ah, le he hecho bodyblock Oh Le hizo un poco de bodyblock Y luego le dio tiempo A poder tirar ese patadón De GH Qué pena Qué locura Hubiera sido Muy pro O sea, hubiera estado bien Salvarle Lo único que Fíjate Ya está aquí Yang Entero de vida Con todo el mana Y bueno Es que En estos niveles también Mueres Y enseguida renacen Entonces Pero bueno Mira Kuli Farmeando como quiere Que también Jairo también De todas maneras Te digo una cosa El destrozo Que están haciendo Estos dos Teniendo a los dos Supos aquí Mientras que al centauro Conseguían matarlo Porque no lo hemos llegado a ver Estamos siguiendo toda la acción Pero centauro moría En la parte de arriba Así que Sí Y el matchup en medio A ver Ganándolo al mono A ver el mono Ganando al monkey Es muy duro En los primeros compases Pero yo creo que a partir de ahora La templar Le puede Le puede remontar Sí Es que en cuanto empiezan A subirse los puntos En las hojas iónicas Hacen mucho daño Sí Y el refraction Sube mucho el daño O sea El refraction Sube muchísimo el rayo ¿Pueba abajo? ¿Cache? Uf Hoy la pie frío Sobre D-Y Y se lo lleva Muy bien 5-4 En 4 minutos 5 minutos Casi nada Esa bajada Esa roca Rodante Igual se ha suicidado Se acaba de suicidar No tiene nada de maná Va a pagarlo Y al final Se lo va a llevar Kuroki Porque mira que no llegaba Salieron las runas Cuidado en medio Kuroki va farmeadísimo D-Y Que ha venido aquí A dar de comer Estamos viendo Unos speed breakers Un poco Gridis extremos También es parte del personaje La carga es lo que tiene Te vuelves loco Sí De todas maneras Buena rotación De Tiene roca Es rodante Y lo va a encontrar Kuroki Se han llevado las runas Yo creo que lo tienen El bastonazo es bueno Pero los pies Tío se puede Block tremendo El stun de Jace También Para que se pueda congelar Y el raig Se lo lleve El rumano Wija Y moría el centaur Bueno Por lo menos Se están rascando algo También Michi Gaming Pero que mal Posicionamiento Huida Lugar de escape Vía Que ha tomado Ori Esa decisión De irse por esa zona A ver No esperabas Igual ver Bueno que tenías un guard Igual si esperabas Haber visto ahí A Kuroki O deberías haberlo esperado Porque Kuroki Se había mostrado Si pero ya tenías A GH En medio Que había venido A hacer la rotación A ayudar a Wii Y Claro Ya solo te ha aparecido Kuroki Botas Demaná Minuto 6 Mama Está bien amigo Uf si Mind control Misil Andanada Y la carguita Que Dolor No puedes hablar de eso Bueno sacrificado Una vez más Madre mía El 17% Como está saltando Es que lo otro Cargando sobre Aquí El señor Kuroki Se moría Mientras abajo El de Darkseer Kuroki No te vas a escapar amigo Pero Blayner Por support Copias Imagino que será La runa de ilusión 9-8 Menos de un K En 7 minutos En 7 minutos Que maldita Clone fiesta Ni que fueran ruskis El estilo De los chinos No ha cambiado Nada Casi Apenas Bueno en la torre De arriba Acaban con ella Los chicos De Vichy Gaming El Jairo y Yo Están funcionando Muy bien En la parte de arriba Varias kills Sobre Centauro Que una vez más Sacrificado De la partida Pero que al final Pues bueno Yo creo que En cuanto le dejen respirar Un poco Se recuperará bien Y hará iniciaciones A lo que no estoy acostumbrado Es un poco más en control O no Porque también Es que Centauro Va a tener complicado En esta partida Realmente Está por debajo De Con los slows Claro Es que con los slows Que ha muerto Cuatro veces A ver Yo creo que el Centauro Lo van a tener El Pirie Breaker Ha muerto cuatro veces Y tiene más valor neto Que el Centauro Que ha muerto tres También te lo digo El Pirie Breaker Ha conseguido alguna kill Y ha participado en cinco Con lo cual De las ocho Que tiene su equipo En siete Ha estado El señor D.Y. Con lo cual Lógico que tenga Más valor neto Que el pobre Centauro Pero a ver La función aquí Yo creo que De Mind Control Es conseguir hacer Alguna iniciación Y luego solamente Con la estampida Salvar Y alguna Ganin Para hacerlos Más duritos D.Y. En serio Problemas El bastonazo Es bueno de Ori Se queda congelado Roca Rodante Lo cazaba Perfecto Y la muerte Y GH Que tiene La capacidad De hacerle un stack En ancestros A Wii Y luego sumarse A la fiesta Y conseguir la kill Muy muy bien Muy bien A ver si Te puede cazar Que bien visto Ahora el Libanés Se le acaba El subidón La relativización Y toma Más A voy En el medio Ori también A puntito de caramelo Y se lo lleva A Wii Que grande No hay level 6 aún No hay relocate Viene el misil Se va a quedar Croc Va a intentar romperlo Nada Nada No llega Es una pena Porque el monkey Se está empezando A quedar también Bastante atrás Fíjate Que va por detrás El mal orneto Del Del dark seer Que sí que es cierto Que bueno Tiene esa capacidad De farm Y ha estado también Liándola en la parte de abajo Y con muchas kills Y demás Pero el monkey Ya sabemos lo que pasa Que en cuanto empieza A moverse por el mapa Se empieza a diluir Un poco Y Si no consigue kills Y no Claro A veremos Hay que señalar otra cosa También que A ver Te has visto forzado Un poco Por la situación Cuidadito El muro de las réplicas Del dark seer Contra anti-mage Anti-mage Las copias Es muy counter Esa mierda Si Te deja sin mana Al anti-mage Ni para saltar Si Pues eso Es verdad Va a tener A ver Voy a chequear Un momento Las Va a ser un putido También A tener en cuenta Y BKB Anti-mage No se quiere hacer En la vida Normalmente no En la vida Las runas Uy el level damage Acaba de coger En la parte del río El bustaco De Wii Ha sido tremendo Cargado De intentar quitárselo Pero estaba también Kuroki Haciéndole Una faenita Aparece por aquí Call down Del gyro de paparazzi El muñeco De porcelana china El misil Que impacta sobre Wii Pero se consiguen Separar Gracias a la rendición De esos vortex De hielo Si Se llevaban las cuatro runas Eso si Los chicos de bichi Porque las cogían En la parte de arriba Jairo y Io Y luego hacían La rotación al medio Y luego en la parte de abajo Darseer Pero aún así Un K De valor neto De diferencia Muy poquito Pero se decanta Para los caballitos Y A ver Yo creo que faltaría ver Porque se les están escapando No Prácticamente todas las veces En la parte de medio A bichi gaming Faltaría ver Esa combinación De ultimate De Jairo Uff Que rápido ha estado ahí Para saltar Por cierto también Lo de romper los árboles Oh Le acaba de romper el árbol A su compañero D.Y Se le acaba de liar A Ori Vienen a por Al final Kuroki Call down Que cae Los van a matar Pero no si la hayáis Bien Oh Que viene el bastonazo Ahora cortándole el rolling boulder A G.Y.H. Si al final Consigue llevarse la kill Lo pagaba El spirit breaker Pero No sé si habéis visto Que ha pasado por aquí corriendo Y le ha roto el árbol Y le ha roto el árbol Con la carga Sí, sí Cuidado con eso Porque cuando le pasa eso ¿Cuántos segundos? Son cuatro segundos Cuatro segundagos Casi nada Buen relocate También por parte de G.Y.O. De G.Y.O. Y I.O. G.O. Iba a decir G.Y.O. E I.O. Y conseguían Pues esas kills Ya 13-10 Pero bueno Muy activa la partida Han sido supports por uno Ha salido rentable Para mí, sí Sí Pero bueno Ahí sigue farmeando Esa anti-mades Que Yo creo que Minuto Cuidado paparazzi abajo 16 como mucho Pues toma paparazzi La explosión de hielo De Kuroki Se une aquí Y el señor Miraculi Con ese mana void Pues que El más farmeado de un equipo De toda la partida Se lleve al segundo Más farmeado del equipo Rival Sí Fíjate Pues está muy bien Un K.A.L. Le saca ahora Justo Es que yo no sé Que pretendía O hacia dónde iba Paparazzi por ahí Iba a decir El Jairo Está más participativo Lógicamente Pues un carry Que te da Pie a eso Y sobre todo Con un I.O. Más que anti-mades Que está free farm O sea Pero aún así Lo estamos viendo Que Cuántas kills Ha sacado Así cayéndole un poco Moviéndose un poco Por esa zona 5 Es que va 5-1 El anti-mades Oye es verdad Ahora lo que dice Justo En realidad la carga Yo creo que no rompe árboles Pero yo vi Cómo se caía Iori Y no podía irse Se quedó Sí Entonces ¿Quién le rompería Esa? Con una A lo mejor Con una Piedra de Lerth Igual fue una piedra De Lerth Que iba para allá Puede ser De random Relentizando la carga No porque quiso Pero yo juraría Que eso Yo juraría Que la tiró Antes De que se O sea Precisamente se subió Al árbol Ah mira Si fue G-H Fue G-H Dice Fue G-H Fue G-H Fue G-H Se rompía el árbol Pero igual fue porque La patada fue para allá También ¿No? Y rompió el árbol Ok 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 Pero es que se subió al árbol Justamente porque le llegaba ¿No? No pero eso fue O sea Él Cuando Esa que dices tú Fue después Ah fue después No fue al mismo tiempo O fue el lío El que lo rompió Cuando hizo el El relocate El teter de lío Rompe árboles seguro No sé lo que fue Pero es que Ahora lo vi en el bordecito Mientras lo perseguía ¿Vale? Y sé que se le rompió el árbol Y claro En mi cerebro dije La carga Pero la carga no rompe árboles Yo es que Yo juraría que G-H Estaba más huyendo ¿No? Más que otra cosa No sé Hasta qué punto Pero no Pero tiraría eso Para ralentizar El patadón Lo lanzas para Ralentizar Con la roca Al que te persigue Y entonces igual Lo tiró al Speedy Breaker Lo ves Mira Lo ves Y lo que hizo al final Es pasar Y darle al árbol Justo que estaba Vale Zurdo dice el teter El otro dice G-H Joder Esto es Necesitamos highlights Highlights O que te arriesgues A ir para atrás ¿En serio? Uf ¿En serio? No hace falta Que la liamos Y luego no puedes entrar No, no, no Da igual Sea como sea El árbol se rompió Y el otro se stuneo Sí Y lo que tienes que tener cuidado Es el teter seguro Con el teter Tienes que tener cuidado Porque los vínculos La pueden liar Y bueno Hablando de Un hipotético Late ¿Qué? Team Liquid ¿No? Es que un anti-mage Yo creo que Es que un gyro Creo que Tiene mejor late Que anti-mage El tema de Flag Cannon En teamfight De todo ciclado Haces más daño Que un anti-mage Sí Y el Wombo Combo Y luego el Wombo Combo Y luego también El tema del Dark Seed Que tienes un anti-mage Para ti Yo creo que el late Debería ser para Para Beach O sea que Pero hay Pero luego está El Antinaparition El Antinaparition Estafa mucho Que tú crees Que estás ganando Una teamfight Y la explosión de hielo Te destroza Y a Leo Le counterea Entonces Yo No veo algo claro Yo es que veo El I.O. El máximo Ultra Mega Super Focus Claro De Templar De salto Y te exploto Pues de igual Sobre Kuroki Se han hecho El Roshan De hecho Directamente El golpe Sobre Mind Control Muy bajito de vida Countdown Hasta luego El I.O. Explotaba Rapidísimo No sé quién le hizo el Focus Pero tremendo Wukong's Command Mind Control Que se ha pasado A la teamfight Prácticamente a nada de vida Tiene que volver Para ayudar a Paparazzi Señor Fade Wija Que puede hacer Melt Si quisiera Pero yo creo que Llevarse dos kills Y llevarse Un buyback De I.O. Y espérate Que el monito Hay patada Para ralentizarlo Y lo dejan Sin mana Pues cuatro kills En realidad Más Roshan Más un buyback Esto es Mega ultra favorable Para Liquid Total Total y absolutamente Un Roshan Que Si que parecía Que se olían Porque estaban Yendo Justamente Hasta Esa zona Pero que han llegado Tarde Y Sinceramente Ancienta Ha aguantado Más de lo esperado Centaur Acaba muriendo Pero también Es bastante duro Si Y al final Pues bueno La ulti De Jairo No ha hecho Todo el daño Y bueno Son cuatro Cuatro muertes Bastante dolorosas Y esa última Del mono Y porque Bueno El lío Luego se pagó Y pudo llevarse Al Jairo Pero Uff D.Y. se ha salvado Aquí Por corretear Por cierto Es verdad Se han equivocado De hacer la sala La final Veo cinco Y solo hay Dos cuadraditos Arriba Ah si A ver Voy a verlo En el stream Porque yo En mi partida No lo veo Si arriba Ah si Vale 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 Si 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 Ah pues Muy bien Y entonces Eso como Nada La siguiente que creen Pues pondrán Que es veo cinco Y ya está Ah Pero y como Le pondrán un tick Al que ya haya ganado Una No porque Al crear la partida Tú pones el tick Donde tú quieres Lo haces tú Al crear Si Vale Que noob Por dios No Que noobs ellos El que ha creado La partida La ha liado Bueno pues Meten aquí Un poquito La cuarta O quinta Marcha Van a aprovechar Esa Aegis Y por lo menos Tirar esta Tier 3 Les da Pues eso El poder tirar Los Rhymes Que son unos puntos Muy importantes Del mapa Pues cuidado Con ese Uno La réplica Scaldown De igual Yo creo que Acaba caído Ha explotado Rapidísimo Wii Yo no sé No lanzaba La estampida O La lanzó En mal momento Pero Se llevan A ese A Yang Ha sido la patada De GH Que se la ha llevado Porque No ha gastado Ni magnetizar Ni nada O sea Ha sido La patada Perfecta Si Yo lo que estaba Viendo es que A mi Aquela costa Bastante Acabar con El Con el Speedbreaker De D.Y Se metía ahí Prácticamente Bajo de torre Y el resto Se quedaban Super a merced De todo el Wombo Combo De bajo de torre Nada de vida Y están buscando GH y Miracle Que sí Que sí Que quieren ir Que locos Ah Venía la Ah Venía la Intentarlo Pero No me se ha dado No Era un poco Por si acaso Oh Lo bueno Para Vichy Es que Han conseguido Defender esa torre Con lo cual No pierden Esrines Y puntos ¿No? Del mapa Yo lo que no sé Y luego Si se la llevarían 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 Dos veces Muy 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 rápido No sé si se lo llevarían La torre Miracle Con protección Supongo que le faltan Objetos aún Porque digo Esta 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 La torre Top Si No pero Meterte ahí Es un poco Suicidio También Si A ver Si está la TA Yo creo que Entre los dos Sin Esrines Yo creo que Tienen que intentarlo Hombre Los dos Están por la zona Si Todo Beachy Gaming Está por la parte de abajo Igual se encuentran ¿Eh? Han tirado un scan Mira Elío También Ya Preparado Para que no lo meten No lo maten rápido Con su Cepito Fantasmal Los han pillado Pero la torre cae La torre cae Si Han tirado dos scans Va a ser Ya también Para anti Mage Va a recibir Dos buenos stuns Tres stuns La manta Y a correr Si se acerca el misil Ojo Esto es lo doloroso Tiene el escudo Tiene el escudo Tiene el escudo Para volver el misil No pero no te vayas Escudo otra vez Escudo otra vez Y te vuelve el escudo Pero mira la que le está cayendo Otra vez el escudo Se pone por el medio Acaba quitándole El stun DIY Yo no sé si va a conseguirlo Oh In extremis Muy muy in extremis Pero es que va muy farmeado ya El señor Miraculi Si Tiene ya el basher O sea que lo siguiente ya Acabase la La hoja bisal La bisal blade Casi lo consiguen Aún así Mira que yo veo complicado Que encadenen Todos esos CCs Que no son Tampoco Pues como un Hex O unas ataduras Que duran un montón Y es Es complicado Pero Se han coordinado bastante bien Los chinos Otra vez buscando al monito En los árboles En los árboles Si Yo creo que ahí ya no se pone más Uff Ahí ya no Mamma mía Miraculi Y por cierto La torre acababa cayendo Si claro La parte de arriba Eso fue lo que Comenzó todo No llegan a romperlo Lo están viendo Que al final Ni tan mal El objetivo de Liquid cumplido Es Rains Ahora mismo Abiertos a A romper Y 10k de balones A favor El equipo europeo Si Yo creo que ahora Van a intentar mantener un poco El push De las líneas Hasta que llegue algún Que otro objeto más Sobre todo me imagino Que buscarán la La BKB De la Templar Assassin Para evitar todo ese daño mágico Del giro Con el Calldown Y a partir de ahí Pues bueno Esperar el Roshan Quizá el siguiente Y ya presionar Las dos últimas torres Y tratar de subir Imagino Un poco esperarán Esos timings Cuidado en medio Cargando sobre GH Se metía en medio El centauro Para acabar recibiendo El bastonazo Le da tiempo A tirar la estampida Se ha ido corriendo GH Ahora con la bola De Robante Y han gastado Todo con BKB Y no consiguen Matar a nadie Y espérate El I.O Cómo ha muerto El I.O Ahí Por la urna O sea La urna puesta La B.S.E.L También perfecto Madre mía La presión de Miraculi El baserito Buscando ahora Está con el TP Cuidado No ven No ven No ven Uff Uff Sí Buenísima Estaba volviendo a base Que te digo yo Buenísima Que me hubiera alcanzado ahí Sí Muy buena Buena jugada De liquid Sí Pues igual No esperan tanto A lo del Rosan Tal y demás Que ya La línea del medio Y tiran ese shrine De abajo Tienen ya prácticamente Todo el control Del mapa Sí Avisa Para Miraculi Le queda al Rosan Si quieren Rosan Digo que tienen que tirar El shrine arriba también Sí Antes de hacerlo Pero vamos Que avisa al Blade Le quedará mucho ¿No? Sale ya Sale ya Ah no Dos y medio Sí Yo creo que lo tendrán En el cerebro El timing Del rush Uff Mamma mía Mano de miras En Ori Lo he mirado antes No sé hasta qué punto Me gusta Sinceramente Bueno Para no quedarte atrás Por estar por ahí saltando Eso Sí Para no quedarte atrás GH Que se lanza directamente Porque intentaba Gankear la explosión de hielo Yo creo que se hacen D-H D-H Es que es GH Y DY ¿Vale? Sí a DY Pues La explosión de hielo Que iba Los tenían Vistos Perfectamente Ambos Equipos Tienen wars ahí Y cuidado Porque Está rompiendo árboles Está rompiendo No está Uy Uy Que daba la sensación De que lo veía Sí, sí, sí Es que ha roto el árbol Justo Justo De al lado Con la Battle Fury Uy El scan El scan La explosión de hielo No le cayó Pero lo están buscando Uah No lo ve Pues Pues que vaya con cuidado Al mono Porque Tienen muchas cosas Para Sí Para joderle Así Hablando mal Sí, sí, sí Los vortex también Los ice vortex De Kuroki Pues son Easy Para ver Mira Mira aquel que ya tiene La hoja bisal Es que va a ser Saltarle a Saltarle a cualquiera Y explotarlo Las trampas también Sobre todo Si Si pillan a lío Es que no No aguanta nada Tanto un anti-mage Como una templar En el momento que le blinquen Pues van a por Mira aquel Cuidado porque va Casi medio equipo De No, no, no Va casi medio equipo No, va todo el equipo De Vichy Les está pasando Un poco de factura Yo creo A Vichy Gaming Estos últimos movimientos De esta partida Más que nada Porque Están jugando un poco Al ratón ¿Cómo se dice ese dicho? Al ratón y al gato Al ratón y al gato ¿No? Están un poco Intentando la kill Y tirando humos Moviéndose juntos Y no con relocate Y No están farmeando ¿No? Mientras tanto pues Liquid Realmente Yo los veo cada uno Por líneas 15k Están aprovechando mucho mejor El espacio El espacio Sí Dice Chustedu Qué bueno es mío Aquel con AM Qué asco de héroe Qué manía le tenéis Sí Le tenéis mucha manía A la anti-mage Pero No sé Es un héroe Como otro cualquiera ¿No? Realmente Más asco le tengo yo A Al tequis Que no es un héroe Como otro cualquiera Yo creo que yo Al puche Me da unos sustos Ese héroe Horribles Bueno Parece que se Se ha caído ¿No? El Dicen que tienen lag El lío De De Faith Y el rosa En que ya está Acaba de salir Y fíjate Ya está todo liquid Dentro prácticamente Lo que van a tener Tener un poco de cuidado Está tepeando ¿Verdad? El mono Sí Está tepeando Lo que no sé A dónde está tepeando Porque ya no le quedan Esrines Y Está tepeando A la torre De arriba Top Sí Cuidado Porque el gomo Como en un sitio Así tan cerrado De Vichy Lo que pasa es que va a caer Rapidísimo Como no se den prisa Es que fíjate Entre el Y el desoleto No llegan No llegan Pues se acabó Jumanji Buscando aquí Al speedbrake Que se ha ido Sí Vamos Corriendito Está nada Anti-mage tiene Avisar Igual te acabas De patinar Un poquito Esquivaba el vacuum Y bueno Han gastado Wukong's Command Muro Y no lo han matado Y el Jairo No tiró la ulti Porque vamos Sabía que se iba a ir Es que no estaba Speedbraker Como cargó abajo Les faltó eso Si hubiera estado El speedbraker Igual Esto es Hubiera cambiado un poco Esto ha sido Pensaba que era una Ida de flapa De anti-mage Pero Les han quitado Vamos Todas las herramientas Han gastado ahí Balas Sin sentido Sí Sí porque es un minuto Más de un minuto ¿No? De cooldown El muro y el Wukong's Cuidado para defender Van muy bien Y el Wukong's Sí Prácticamente tienen los dos El mismo cooldown Ahora mismo Unos 50 segundos Le quedan Y el otro 60 O sea que Pero bueno Se les va a regenerar Yo creo Hasta la siguiente teamfight Pues deberían de presionar Para que no ocurriera eso Hay línea abajo Tienen a Aegis Tienen todo ellos O sea Liquid tiene todo Ahora mismo Jairo y Io Están por la parte de arriba Bueno tienen Tío que Pueden irse De hecho se van en TP Y a ver Porque creo que no tienen nada 20 segundos Pues la Templar Igual necesitaba que le den Un poco de tiempo Para que eso Que no le han dado Mind control También majísimo de vida Gage que va a caer Que desastre Inicio de teamfight Donde está la anti-mage Que yo lo vea O sea Es anti-mage El que tiene que estar ahí Tocando la campana No la tea Yo le hubiera dado La Aegis A la tea Pues si va a hacer eso Si Pero vamos Desastre monumental Más que nada Porque a una mala Anti-mage Se puede mover De manera un poco Más sencilla Por la teamfight Que tiene mariposa Que tiene Aegis Que tiene de todo O sea Deja a Miracle Ir Claro no Dejale el queso Y a Ojo la manta De momento Perfecto Acaba con Ori Se va a llevar también A D-Y Viene El Rilo Que D-Y A nada de vida Vienen las grebas La visa al sobre El I-O Le va a caer La pasión de hielo Buenísima Yo creo que Está muertísimo Y renace De sus cenizas Kurok igual Lo acaba pagando Y se va a marchar Mira que I-O ha sobrevivido Se ha pagado de igual Estaba buscando Miracle Pues esto Esto antes Hombre Esto antes Y no tampoco Porque Bueno a ver Esto antes De yendo él Dos kills Y buybacks Ni tan mal Si 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 Pues cuidado Porque si que son capaces De Pues Toma la que te cree Le deja prácticamente Sin mana Se mete con el La visa No ni la ha gastado Todo va a ser Todo va a ser No la ha gastado Anti-Mate Y os viene Moja El señor G-H Directamente Roca rodante Persiguiendo a Babelatsi Tienen que acabar con el lío Como sea La silenciada es buena Se da la vuelta Mira Kuli Tienen que usar esa Centro fantasmal Para que no lo mate Call down La persecución Sobre el Darcier Acaban con su vida Fate está sentenciado El bastonazo De Ori es bueno Mira Kuli Tiene que irse Nada de vida Lo pagaba G-H Pero ya está También por aquí Le dan el queso Le dan el queso Mira que va a poder Baitear Eso sí Cuidado con las baiteadas Pobre Wui Muere antes Por exponerse Y ahora le tiene que dar Su queso Hombre Pero es que Ahora mismo El carrito es miracle Carrito es miracle Está claro Está claro Ojo que salta Directamente A por el monkey Se puede comer El queso Comete el queso Ahí lo tenemos Se lo lleva La expresión de hilo Buenísima Y va por paparazzi Está fallando muchos golpes Gracias a la mariposa De paparazzi Y encima va gastando La BKB en el mono Antes de morir Para nada De la de 9 segundos Ori no ha tenido Partida De desastre No Es que el monkey Es complicado Es un héroe complicado Buah Que buena aquí Menos mal Que le throw Eh No ha podido throwwear Los 20k Solo ha sido un poquito Otra vez cargando Sobre la TA Se da la vuelta El anti-mage Va a por el EO Fate Que tiraba ese centro Fantasmal Calldown Llegar a meter de nuevo A centauro Ahora se da la vuelta El vacuum Llegaba a un mana void Que bajaba bastante la vida Y ahora se parase De esas copias Del infierno Aunque Wui Wui dice que quiere más Wui quiere a paparazzi Pero mira las copias Anti-mage Como ponen al rumano Y con el ion shield Tiene que entrar en mind control Para frenaros un poco Uff Si eh El tema de las copias Es brutal Contra anti-mage Es que aún así Si no pasa la escoba La TA La pasa la anti-mage Y si no la anti-mage La TA Si Y daño que hace Mira que Madre mía Es tremendo Y aparte como los deja Sin mana Acaba tirando el El mana void Y explotan varios Y luego la Templar La ha metido un criticazo Al pobre De Wai Al Spirit Breaker ¿El Spirit Breaker cuánta vida tiene? Ah bueno No tiene tanta Pero si Muy buena Muy buena teamfight De últimas Centauro por cierto Que tiene la alabarda No me había dado cuenta Alabarda Y Y el protector Carmes Si Por lo menos Les está haciendo aguantar un poco Aunque Tienen más casi Más daño Bueno Si Tienen daño mágico y físico En verdad En Vichy Gaming Si Viene bien Porque algunos Ha hecho pipa El centauro Ah no Aún no No Tiene la crimson Por eso digo Que La tuvo durante un momento Mira Le acaban de comprar una botella Míralo Minecraft Le ha comprado una botella Para coger la runa Y que la tenga Anti-Bage Uff ¿Qué te parece? La de Double Damage ¿No? Si Cuidado Que va con ganas De saltar Se la ha activado Mira Culi Salta con el Va a ser Cae directamente Sobre el La explosión de hielo Lo van a deletear D1 intentaba Pararlo un poquito Viene la estampida Se compra el Darkseer El Spirit Que está muy bajito Muerde de un Raiklis de Miraculi El Wukong's Command Delmoner De la parte de arriba El Bastron Buenísimo Bajando muchísimo Con el Seba Que un tremendo Como que se acaban De sacar Los chinos Aquí Moría El Centauro Y GH Pero se va a escapar Todo el mundo Aquí No me lo puedo creer Y la vida de Miracle Yo pensaba que No lo contaba No yo tampoco Pero al final Bueno Tuvo Fue rápido Con el Blink Y se pudo escapar Pero tremendo Wombo Combo En verdad Que tiene Vichy Gaming Se laguea todo Pero Uff Si La pena también Es que los bajó Yang un poco abajo Pero bueno A ver La pena es que Realmente Vichy Gaming O sea Tiene 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 cierta Potencia Interesante Guaya arriba Lio Adiós Madre mía Anti-Mage Que viene a por más Sobre paparazzi Basherito fresco El bastonazo de Ori Bueno Se pone El escudito Se tiene que comprar El lío Vienen todos a por Mire que el lío Lo matan Pero que es esto Otra vez el escudito Oh no Esta vez ya no El rey mono El rey mono Acaba Con la Bueno Mil de oro Con la El reinado De esta anti-mage Mil de oro Que se lleva Ori Uff Bueno Le va a venir bien ¿No? Para recuperarse un poco Al pobre mongeekin De Ori Eh Tiene El wombo combo Tiene potencia Eh Lo que pasa es que Sea una pena Que hayan perdido Dos líneas de barracas Es que esto también Les penaliza bastante Pues explosión de hielo Hasta luego DIY Wija también golpeando Como una auténtica bestia Para Tiene el nullifier Por cierto Con lo cual Eso perfecto Para matar al Io Y que no use ese Cetrofantasmal Buah Que buen objeto ese O la BKB Del El propio Paparazzi Si Uff Se le empieza a complicar Bastante O sea Ya no solo Por las kills El El valor neto Porque hayan perdido Dos líneas Sino porque los objetos También están Siendo interesantes Eh En En Liquid O sea Esa la barda Por ejemplo Hace mucho daño Al Jairo O al Monkey Cualquiera de los dos Y Y Y luego Bueno Es que la la barda Cualquiera que salta Sobre El El Anti-Mage Lo explota Luego la templa Ya has visto También Mete unos Críticos Y unas hostias Que el Spirit Breaker Dura nada Y luego pues bueno El Earth Spirit También iniciando muy bien Ya tiene esa BKB Que en contra Todo el slow El daño El daño mágico Y demás Que hay muy bien Y tiene también Esa vasija ¿No? La mejora De la Avesel De la urna Si La vesel O sea que Y luego El El ancien Que va por grebas ¿No? Le falta muy poquito Apenas 300 de oro 200 A Kuroki Así que Yo creo que Igual El siguiente Rosan Que vendrá también Con Aghanim ¿No? Que es el tercero O Refreser Ah o Refreser Cierto Y yo creo que Ya Fini quitarán ¿No? Porque A ver Tienen miedo Un poco ¿No? Que puedan dar La vuelta Por una buena Teamfight Y demás Pero Yo creo que Ya con ese Rosan Con el Aegis Con el Queso Con Refreser O Aghanim Debería ser suficiente Por lo menos Para tirar la última Línea de Barracas Y sacar los Megas A ver Yair defiende bien De Megas Y como tienen Alío Pueden Intentar sorprender ¿No? Pero bueno Son 26k De valor neto Yo creo que Que esto Debería ser Para Liquid A ver Objetos buenos Que están por llegar El Aghanim Por ejemplo De Mineconto Del que os hablábamos Si ya está aguantando Bastante Con el O sea Si mira que ya se salva Así un poco Con Con Aghanim Viene No sé Si dáselo a Lanzina Aparition Sinceramente Yo solo De Lanzina Aparition Yo creo que sí De hecho Se lo han dado A Lanzina Aparition No no Dura más Es brutal Hace más daño Por todos lados Así que Y la duración Si son 17 segundos ¿Sabes? Está apenas A un nivel Porque está casi En 17 Gran ciento Está apenas A un nivel Del 18 Para tener Los 3 puntos En la En la ulti Si O sea que eso también Y luego el nullifier El nullifier También que Lo has dicho tú antes Mucho daño Es que faltan Todo a Reducción de armadura Son 10 A ver 12 y 7 19 Más Otros 12 31 de reducción de armadura Que mete la templa La templa Claro Así pega ¿Sabes? Madre mía Mira Liquid O sea GH Tirando ahí A los árboles ¿Eh? Todo el rato Si, si Buscando Buscando Bueno A ver A ver quién se ha quedado La Aegis Esta vez Digamos que aquí hay respeto ¿Vale? La teamfight De Vichy Gaming Es muy potente Con lo cual En el Dota Aunque haya mucho valor neto Y yo estoy de acuerdo Con que creo que deberían Intentar subir Porque ya tienen todo Tienen Aegis Tienen queso Tienen La Ganim Regalado No le mires el dentado Pero La O sea El comeback La mecánica de comeback Del Dota Puedes jugar de una mala pasada Si te estampas Un par de veces Y ya hemos visto también Cuando se ha subido ahí La templada Sin solita Que han muerto tres Sin hacer nada Entonces yo creo que Está intentando hacer Un poquito split push Buscar un huequecito Antimage por arriba Ahogarlos Más aún en farm El Aganin Por ejemplo De main control Creo que es clave Para que con ese 40% De reducción de daño Pues ya Sea casi imposible Se lo podrían haber dejado También era una buena opción Ya pero ya está Farmeándoselo Entonces Alancin es muy bueno De hecho creo que ya lo tiene Porque lo tiene en la reserva Pues si Ha preferido Quedarse sin buyback Y tenerlo Me parece bien Y tenerlo Porque en cuanto lo tenga Exactamente Yo creo que con Aegis Queso Y el Aganin del Centauro La team fight Tiene El Aegis Lo tiene Miracle El Queso Lo tiene Main control Con el Centauro Con el Centauro Y el Aganin Se lo ha quedado Ancien Y el Aganin Y el Aganin Pobre T.A. No le dejan nada No, pero bueno Es que es el último Que has llegado al equipo ¿Qué quieres? Ya Pobre T.A. Tienes que aguantarte Mira los dos ahí A ver cómo lo hacen ¿O qué? A ver Han tirado El bastón Han tirado El bastón Del mono La ulti De Jairo Le está cargando El El speed breaker Que ya la ha dado Y les falta Vacuum Con ulti Del mono ¿No? Y muro Ya está Sí, pero todo eso A una Aegis Pues te ríes Ya Es que El Jairocopter Tiene refresher ¿What? Sí Lo que pasa es que no tiene Por ejemplo El refresher cuando tienes Un satánico Y tienes más cosas Aún Pero bueno Es solo por la BKB Doble BKB ¿Y doble ulti? Bueno, a ver Doble Todo Doble todo Pero bueno Bueno, a ver Qué pasa en esta team Doble flacano Puede estar guay también Pero miradlo Como aguanta Salta ahora El señor Wihadai Directamente sobre el Jairocopter Con la BKB Aguantando Pero ahí viene el combito Ese Wuggos Coman Con el muro de réplicas Con el Vacuum El daño sobre el Mind Control Es tremendo Se come el quesito Para intentar correr La estampida gastada Con ese Aghanin Y aún así Acaban matándolo Han gastado prácticamente todo Están viendo en la derecha La TA Pero yo creo que D.Y. D.Y. igual la patina Anti-mage Aún tiene ese Aegis Se lleva al Speedybreaker Se tiran para atrás Mirad los Kips también Aquí golpeando Todas las estructuras Anti-mage Que saca las copias Por grande Tiene que comprarse Speedybreaker La torre que cae Y deciden irse Aunque va a cargar Aquí D.Y. Entre Wihadai Miracle Lo desatan Recordemos que tiene El Melt Con el Stun Así que ese hombre No se podía mover Se ha comprado Y se ha suicidado Es que no No hay follow up En ese En ese aspecto Porque es que No tiene nada más Con que seguirle Ha sido un poco YOLO ¿No? Ha sido un suicidio Que sigue teniendo la Aegis Puede enseñar aquí Todo lo que quieras El avisa Sobre el Arsier Hasta luego Con el Mana Boy Se tiene que comprar A por las barracas Call down cayendo Ya no tiene refreser Que lo ha gastado antes Miracle que dice Yo me llevo La barraca Vosotros Me matáis Pero hay Mega Crips Y ahora la respuesta Yage Se acaba activando Ese escudito Y mira que parecía Que iba a escaparse Lo que se da la vuelta Para golpear Bajísimo de vida Consigue escaparse Aunque viene A devolverle Con el escudo Antimagia El cohete Que le va a impactar Desaparece Y es un GG GG Wellplayer La primera partidaza Del equipo europeo Que ponenle 1-0 En la gran final De Ida Espicente Sí, ha habido buybacks Spiritbreaker Ha habido buyback También de Darkseer Pero realmente Los cores de Vichy Como han apostado Un poco a la última El todo o nada A defender Pues con ese orbe Realmente Al Jairo No tenía buyback El mono más de lo mismo Y al final Pues no han podido defender Es que Era una crónica De una muerte anunciada En cierto aspecto Porque podían dar Un poquito la vuelta Con alguna teamfight Vichy Gaming Porque era muy poderosa Pero al final Lo han ido trabajando Muy bien En todas las líneas Todos los Roshans El control del mapa Todos los objetos Muy acertados Un Anti-Mage Que ha estado Free Farm Pero luego Free Farm Y participativo Porque recordemos Que a los pocos minutos De la partida Iba 5-1 O 5-0 Y luego Pues bueno Pequeño fallo Quizá Ese de Cuando Trataban de presionar Esta última Torre De Tier 3 Por la parte de abajo Sí Que acaba muriendo Ahí la Templar Pero luego Bueno Han sabido aprender De ese error Y ya no más Y hasta aquí 43-23 Casi nada Casi nada La paliza Se ha alargado más De lo que debería Pero porque Vichy Gaming Es muy buen equipo Podría darle La vuelta Ori Creo que no ha estado Especialmente Cómodo Con el Monkey No ha tenido impacto Prácticamente En nada Y acaban positivo Realmente Sí El T8-6 Pero bueno A ver La sincronización De Vichy Gaming Es buena O sea No se les ve Filear Tampoco excesivamente Encadenan bien Los Los CCs Y demás Menos de igual Que se ha suicidado Un par de veces Y demás Pero bueno Es un Speed Breaker Y porque no había No se podía seguir a eso Pero ya habían tirado todo 2-17 Brit De igual Sí Todo lo demás 2-17 Vichy Gaming Igual son muchas muertes Sí En 42 minutos Sí Que han hecho el caos En la línea de abajo Al principio Está muy bien Pero al final Demasiadas muertes Sí Tanto él como Darcy Los que más han muerto Y aún así Con todas esas muertes Abajo Miraculi Se las ha sacado Farmeando Como una bestia parda Sinceramente En el medio La ha ganado Ouija La línea Y luego paparazzi Es verdad que No ha empezado mal A ver lo de los gráficos Y los Networks No No ha empezado mal Pero claro Llega un momento En el que Además Es que ha llegado Súper temprano La Battlefield De Anti-Mage Pues ya se despega Se despega Se despega Y Y le costaba Mantener el ritmo Mucho 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 Y ese reflexio Un poco la desesperada Porque Realmente tampoco Tenía tantos objetos O sea Paparazzi Que no está mal Pero Bueno Igual retiro lo dicho Porque tenía Prácticamente todo No estaba A ver Le faltaba Un Mayornit Por ejemplo Acabarlo Le faltaba el satánico Y luego Sí El satánico Lo que pasa es que Contra Io O sea Contra Ancient Igual dices Pero es que También te da Hasta tu resistance Es que el Satánico es muy 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 bueno Y Sí El farmeo Del Anti-Mage 916 gpm La Battlefield Y como dices por ahí El minuto 12 ¿No? Sí La Battlefield Ha sido bastante temprana Minuto 12 Con Power Threads Y dos recetas Que no han sido ahí En plan De voy a rusheármela Minuto 12 Eso igual es lo que Él se le ha ido de las manos A Vichy Gaming Sí 12 y medio Sí, sí Con las botas El escudo Sí, sí Bueno Pues la primera Para Liquid Recordemos que es un mejor De 5 Nosotros que nos vamos A descansar unos minutillos Y volvemos ya a mi mito Con la segunda partida Que enfrenta en esta final A Liquid y Vichy Gaming Por levantar el último Major Por cierto Liquid ha ganado algún Major Esta temporada No Yo creo que no No, no, no No ha ganado Con lo cual Podría darse El mismo caso El mismo caso Que el año pasado Que no ganó El Super Major Hasta el Super Major Chino en ese caso En este caso Contra un chino En la Vicente Volvemos enseguida